Hola, hola, soy Lupita Gual, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México una probadita del programa de radio digital Los Rollos de Lupita en Radio Pasión US, Seduciendo Tus Sentidos. El programa es sobre recetas con uvas y comenzamos con unas uvas cubiertas de queso. Y los ingredientes son un racimo de uvas verdes o rojas, de preferencia sin semillas, un queso doble crema, nuez molida, ajonjolí, pimienta, perejil, pan molido y papel aluminio. Y la manera de hacerse es la siguiente. Primero colocamos un poco de queso doble crema sobre un pedazo de papel aluminio. También colocamos una uva en medio y cubrimos con el queso. Envolviendo todo con el papel para formar bolitas en un platito. Esparcimos la nuez molida, el ajonjolí, el pan o las hierbas de nuestra elección. Y pasamos las uvas con queso para que queden cubiertas como una especie de empanizado. Colocamos un palillo y ponemos como botana en un plato grande y acompañamos con pan. Ahora les voy a compartir la receta de una ensalada de uvas, lechuga y nueces. Y los ingredientes son una lechuga romana, dos tazas de uvas cortadas a la mitad y sin semillas, media taza de queso azul, media taza de nueces, dos cucharadas de vinagre balsámico, dos cucharadas de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto que es opcional. Y la manera de hacerse es la siguiente. Lavamos muy bien las hojas de lechuga, las desinfectamos, las escurrimos y dejamos secar. Cortamos trozos grandes de lechuga con las manos e incorporamos a una ensaladera. Agregamos una de las tazas de uvas en mitades, el queso azul y las nueces. En la licuadora mezclamos la taza restante de uvas, el vinagre balsámico y el aceite de oliva. Y licuamos muy bien. Servimos este aderezo que acabamos de preparar sobre la ensalada. Mezclamos hasta que se incorporen todos los ingredientes y servimos inmediatamente. Podemos revisar la sazón y agregamos sal y pimienta si es necesario. Y podemos cambiar el queso azul por queso de cabra. Ahora les voy a compartir la receta de una sopa de uvas y chile poblano. Y los ingredientes son 500 mililitros de caldo de verduras, sal al gusto, 200 gramos de uvas verdes, medio chile verde serrano, dos chiles poblanos, dos aguacates y 200 mililitros de crema de leche. Y la manera de hacerse es la siguiente. Pelamos los aguacates y les retiramos el hueso. Retiramos las semillas del chile poblano y procesamos los aguacates con el chile verde, con los chiles poblanos, la sal, el caldo frío y la crema de leche. Pelamos las uvas y en la base de un plato hondo servimos una porción de uvas que vamos a bañar con la sopa que ya tenemos y listo. Ahora les voy a dar la receta de un lomo de cerdo con uvas. Y los ingredientes son un lomo mediano, medio kilo de uvas sin semillas, una taza de vino blanco, una cucharada de maicena, un diente de ajo, dos zanahorias y sal y pimienta. Y la manera de hacerse es la siguiente. Ponemos el lomo en la olla de presión a dorar por todas partes. La olla tiene que estar muy caliente. Se empieza a dorar por el lado de la grasa y una vez dorado se le añade un litro de agua, el diente de ajo y las zanahorias con una taza de uvas sin pelar. Y se deja cocer por 20 minutos. Cuando ya esté listo, ya frío, se saca y se rebana delgado sin las zanahorias. Se licúan el caldo y las uvas. Se pone el licuado sin colar al fuego por unos minutos. Se le añade una taza de vino blanco, una cucharada de maicena hasta que quede todo espeso. En una olla se ponen a cocer una taza de uvas que van a servir para decorar nuestro lomo. Ahora les voy a compartir un postre con uvas. Y los ingredientes son 200 mililitros de agua, 20 gramos de gelatina sin sabor o grenetine, 400 mililitros de jugo de uvas, colorante alimenticio verde, 250 gramos de uvas verdes, 250 gramos de requesón y un yogurt natural. Y la manera de prepararse es la siguiente. Lavamos las uvas y las desinfectamos. Y después las vamos a pelar. Colocamos los 200 mililitros de agua en una olla y hervimos. Disolvemos la grenetina en la olla. Añadimos el jugo de uvas y el colorante alimenticio verde. Ya que esté todo bien disuelto, vertemos en 6 copas. Repartimos las uvas entre las copas. Colocamos estas copas en un lugar fresco hasta que se cuajen. Mientras pasa esto, vamos a batir el requesón hasta que esté suave. Le incorporamos el yogurt y vertemos esta mezcla en las copas. Luego metemos estos postres en el refrigerador y dejamos durante 2 horas y después servimos. Pues como ven, estas deliciosas recetas con uvas están buenísimas y saludables, por supuesto. Si quieren escuchar más recetas, puedes sintonizar el programa de radio digital Los Rollos de Lupita en Radio Pasión US los jueves a las 3 de la tarde, con repetición los lunes a la 1 de la tarde. Los esperamos con mucho gusto. Bye.